A lo lejos se ve mi pueblo natal No veo la santa hora de estar allí Se vienen a mi mente bellos recuerdos Infancia alegre que yo nunca olvidaré Luces desverman que el fondo se divisa Titilantes igual que estrellas en el cielo Y el ruido incesante del viejo trapiche Sustento eterno de todos mis abuelos Luces desverman que el fondo se divisa Titilantes igual que estrellas en el cielo Y el ruido incesante del viejo trapiche Sustento eterno de todos mis abuelos Ya vamos llegando Me estoy acercando No puedo evitar que los ojos se me acuerdan No puedo no Ya vamos llegando Te estoy acercando No puedo evitar que los ojos se me acuerdan No puedo evitar que los ojos se me acuerdan No puedo evitar que los ojos se me acuerdan Gracias por ver el video.